Producción es Jordán, tiene el honor de presentar a ustedes el volumen 1 del hermano cantante y evangelista César Gabriel Vázquez De Iglesia Evangélica Nueva Jerusalén Apocalipsis 21.2 De Aldea Ixconlach Municipio de Colotenango Departamento de Boetenango Guatemala Nuestro propósito es que sea una bendición para cada vida espiritual Quédate con nosotros Gracias Señor Gracias Padre Padre No me dejes por favor Padre No me dejes Yo te seguiré cantando a ti Señor Grandes son tus maravillas Señor Bendice tu hijo Padre Porque él me apoyó Por el primer grabación Bendice lo más y más Señor Gracias Jesús Gracias Jesús Aleluya 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 Padre Padre No me dejes por favor Padre Padre No me dejes Padre Yo te seguiré cantando a ti Señor Grandes son tus maravillas Grandes son tus maravillas Por todo lo que yo te seguiré Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Señor Señor Gracias Jesús Padre 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 No me dejes por favor Padre Padre No me dejes 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 Yo te seguiré cantando a ti Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres Porque tú eres El único que perdona mis pecados Por todo lo que fui 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 Necesito Más de tu presencia Señor Necesito Más de tu presencia Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Una gota de tu sangre Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Hoy te pido que me lleves junto a ti Hoy te pido que me lleves junto a ti Una gota de tu sangre sobre mí Límpiame con tu sangre un Dios Que salió en tu costado Padre Purifica mi vida Señor Te alabamos con todo mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí 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 Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Te pido que me lleves junto a ti Una gota bastará para limpiar mi corazón Una gota de tu sangre sobre mi Señor De misericordia de mi Porque se que siempre tu me amas Gloria sea tu nombre Si Señor Cierras, cantantes, solistas Seguimos adelante Predicando la verdad Porque Cristo pronto viene ¡Aleluya! Marcharemos todos juntos Y confiando en la oración ¡Oh! 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 Y entonces Ganaremos Muchas almas para Dios ¡Oh! 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 Aceptable a las almas que están perdidas Y decirles la verdad Porque Cristo así lo ordenó Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayuno y vigilia Y bautizando con el Espíritu Santo Muchas almas para Dios Más cruzadas, más campañas Oraciones, ayuno y vigilia Y bautizando con el Espíritu Santo Muchas almas para Dios Que esos cantos Sea de mucha bendición En la vida de cada uno de ustedes Donde nos van a escuchar En diferentes lugares O a través de las emisoras Aleluya Aleluya Señor Gracias Padre Gracias Señor Amén Porque tú me has ayudado Ayúdame 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 Señor Para poder seguir Ayúdame 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 Mi caminar, ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, ayúdame Quiero seguir tus pasos, Jesús Aunque esa tal interrumpir mi caminar Ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Gracias Padre Porque tú eres el que ha estado conmigo Aunque el diablo pone cualquier trampa en mi caminar Tú siempre vas a estar conmigo Ayúdame Ayúdame Siento tu presencia Padre Por eso te amo Santo es tu nombre Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz En victoria En victoria Porque sé que estamos en victoria Aleluya Aleluya Es el dulce amigo en Cristo César Gabriel Vázquez Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos Alzaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Alzaré mis ojos a los cielos Alzaré mis ojos a los cielos Quiero levantar mi voz Quiero levantar mi voz Espero que estos cantos Bendizan la vida de cada uno de ustedes Amigos hermanos En la obra de Dios Aleluya Estamos muy contentos Porque hoy estamos de fiesta Espero que el Señor Este con nosotros Aleluya Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que gozar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar De maravilla Desde Guatemala Desde Guatemala Hasta Hueventenangu Desde Guatemala Hasta Colocenangu Desde Guatemala Hasta Ixcolán Desde Guatemala A Estados Unidos Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Está con nosotros Estamos de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos�� de fiesta como no Y saludamos a todos aquellos Con los susolanos que se encuentran felices y contentos por la presencia de Dios Saludamos a todos los hermanos de Guatemala, así alabamos a Dios Estamos hoy de fiesta y hay que contar Estamos hoy de fiesta y hay que gozar Estamos hoy de fiesta y hay que cantar De maravilla Estamos hoy de fiesta y hay que cantar Estamos hoy de fiesta y hay que gozar Estamos hoy en fiesta y hay que cantar de maravilla Desde Guatemala hasta Huevo en Tenangú Desde Guatemala hasta Colo en Tenangú Desde Guatemala hasta Ixconán Desde Guatemala a Estados Unidos Estamos de fiesta, sí, sí, estamos de fiesta Como no, estamos de fiesta, sí, sí, estamos de fiesta Como no, especialmente saludamos a los hermanos Que se encuentren allá en los Estados Unidos Que Dios proteja a ustedes Salgamos desde Guatemala Si no fuera de ti padre Saber me haría yo Gracias Porque tú me amas Desde mi niñez Aquí estoy papá Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Él es mi salvador Señor, Señor Señor, Señor ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué haría yo? Ah, qué haría yo Y solo lo tienes Palabra de mí Vete Señor, Señor Aquí vivimos y solo tú tienes Palabra alegre que no hay En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora está moviendo Dentro de mi corazón ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? Cuando viniera el Señor Estás en campaña Estás en ayuno Cuando viniera el Señor Estás en vigilia Estás en vigilia Estás en ayuno Cuando viniera el Señor Más allá veremos al 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 Señor desmayar, porque el que lucha llegará a vencer, porque el que lucha se sentará con Dios al Padre por la eternidad. Porque el que lucha se sentará con Dios al Padre por la eternidad. La Biblia de los Cristianos Es muy alegre La Biblia de los Cristianos Es muy alegre Algo está desintiendo Algo está desintiendo Algo está desintiendo Desde el trono Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Yo siento el fuego Quema Quema Y déjalo que se mueva Así, así Así se alaba El diablo El diablo está vencido El diablo no tiene poder El diablo no tiene poder Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Solo Cristo tiene poder A su nombre y gloria A su nombre y gloria Fuego, fuego, fuego cae en mi Fuego, fuego, fuego cae en mi Fuego, fuego, fuego cae en mi Y déjalo que se mueva Que se mueva, que se mueva Y déjalo que se mueva Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios La mano de Dios La mano de Dios La mano de Dios Esta sobre mi La mano de Dios La mano de Dios Esta sobre mi Esta sobre mi Esta sobre mi Unión de Dios Unión de Dios Fuego, fuego, fuego cae en mi Fuego, fuego, fuego cae en mi Fuego, fuego, fuego cae en mi Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva Y déjalo que se mueva